en el último tiempo hemos visto muchos pero muchos escándalos por parte del gobierno y realmente muestra un poco la inestabilidad y la serie de problemas que se están dando al interior de chile pero no han sido sólo problemas internos sino que hemos visto muchos problemas también a nivel externo internacionales y ahora un poco en esta dirección porque nuevamente se están dando problemas asociados a los tratados comerciales internacionales el caso del tpp y peleas dentro del mismo gobierno entre ministro de hacienda mario marcel con la figura ya bastante cuestionada que justamente de también en temas de relaciones pero en materia económica josé miguel ahumada que es un amigo personal de boric y muchos acusan que se le nombró por nepotismo sólo por ser el amigo de boric y ya ha generado escándalos en el pasado y esta vez porque él dijo que no los tratados comerciales como el tpp son ganancias marginales mientras en los últimos años por no haber sido parte del tpp y las exportaciones de chile a muchos de sus países han desplomado en casi un 40 por ciento con costos millonarios para numerosas empresas todo eso lo vemos a continuación en medio también de muchas críticas por parte de los representantes de las pequeñas y medianas empresas pero antes quisiera agradecer a los suscriptores jon jon huellar y alejandra garcía marín que sometieron a los suscriptores más recientes es decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de youtube así que muchas gracias se los agradezco mucho gracias aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube puedes ir a hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales josé miguel ahumada profesor en la universidad de chile amigo personal de boric y que se le nombró como subsecretario de relaciones económicas internacionales ha generado ya mucha controversia ya hemos visto problemas en el pasado como ha generado escándalos e incluso incidentes internacionales con la unión europea con numerosos países y que ha sido criticado manera transversal por sectores de centro izquierda de izquierda diplomáticos de todos los sectores de la derecha del centro los más apolíticos y que muchos realmente acusan aunque estas son sólo acusación aunque entonces sospechoso tiene la impresión como que fuera cierto que fue nombrado sólo en el cargo porque es amigo muy cercano de gabriel boric y hasta ahora generado puros escándalos de manera bastante incompetente no bueno esta misma figura acaba de mandar una serie de declaraciones en el congreso que incluso el mismo gobierno por el ministro hacienda descartaron que son básicamente mentira que dijo que en realidad el tpp las ganancias del tpp son marginales que no importa que chile no importa que lo firme da lo mismo porque en realidad chile tiene tratados comerciales de libre comercio entonces es más bien irrelevante que son ganancias simplemente marginales y que al mismo tiempo él cree que se tiene que hacer una participación de la sociedad para la decisión de esto de manera directa que tendría un costo entre 15 millones y 20 millones de pesos ahora es un poco lo que declara pero esto tiene no controversia porque porque lo que él dice es mentira es mentira efectivamente chile tiene muchos tratados de libre comercio no lo suficiente debería tener más pero tiene bastantes tratados de libre comercio pero en realidad se ha tenido un efecto que chile no firmó el tpp la mayoría de los países que eran parte de la organización de ese tratado lo han firmado vemos el caso por ejemplo de singapur que se ha sumado muchos países de la cuenca del pacífico a nivel latinoamericano perú por ejemplo lo firmó también en australia nueva zelanda corea del sur japón muchos países eeuu no se restó durante el periodo de trump pero muchos lo han firmado y lo que ha generado porque ya estamos viendo los primeros efectos es un aumento del comercio de creaciones de trabajo de las exportaciones y productos más baratos y lo que ha generado al mismo tiempo es que chile se desplome sus exportaciones qué significa eso que las empresas que producen en chile a nivel industrial como también es el tema agrícola distintas empresas especialmente las agrícolas están vendiendo menos que antes y qué pasa cuando las empresas locales en chile las que generan trabajo empiezan a vender menos se ha desplomado un 36 por ciento es más de un tercio todas las exportaciones lo que se vende hacia afuera hacia los países que ya firmaron el tpp como australia nueva zelanda canadá y países de asiáticos lo que eso genera es que empresas o quiebran o como venden menos empezar a producir menos o justamente ya no pueden vender afuera o se bajan los ingresos y qué pasa cuando eso ocurre o despiden trabajadores o no los suben los sueldos o no se crean los puestos de trabajo si ven parte de la crisis actual y estancamiento económico aumento de la pobreza y vemos una serie de otros problemas es por una serie de razones pero esto por supuesto que afecta cuando él dice que son marginales es mentira ya hemos visto un desplome a nivel de la venta de productos chilenos al exterior por no haber firmado el tpp y eso también se produce en medio de una decadencia total algunos creen que puede tener algún efecto que yo diría que más indirecto con el tema del turismo que está viviendo su peor momento en 28 años sea en medio de eso no e incluso hay muchos afectados que son las pymes por ejemplo juan pablo suet que grande representante dentro de organizaciones de la multigremial de pequeñas y medianas empresas criticó al subsecretario ahumada diciendo que esto es falso señor ahumada existen múltiples beneficios incluidos incluso para pymes participando en la cadena de valor de empresas extranjeras lo suyo es ideología pura sin pensar en el bien de chile está bastante molesto porque especialmente los emprendimientos agrícolas se veían muy beneficiados con esto con el ingreso de productos chilenos a mercados que antes eran proteccionistas que bloqueaban corea del sur japón que tenían muchos impuestos altos para ingresos de cosas del exterior y que con esto se eliminaba chile no firmarlo se ha visto perjudicado dentro de eso incluso llegado a tal punto que el amigo personal de boric que está nombrado en estos temas de económicos internacionales que genera escándalo con cada cosa que hace fue realmente criticado de manera muy formal por supuesto por el ministro de hacienda que justamente el cargo más importante a nivel económico dentro de esto porque dijo que en realidad él consideraba que por un lado bueno eso que las utilidades sean marginales hay que revisar los números de una manera como indirecta de decir no es cierto pero bueno vamos a revisar como para hacerle la crítica tan directa pero que en realidad los tratados siempre sirven que son buenos que dan oportunidades y que este tipo de actuaciones sirven al nivel de chile y efectivamente en chile es un país bastante pequeño que sin ese tipo de tratados su economía se va a ir para abajo una de las ventajas que tiene chile a nivel internacional y que hace que sea atractivo es que es como un punto intermedio con muchos países por sus tratados comerciales y mientras más tratados de eso hace más se beneficia porque facilita como un punto intermedio como también para las distintas empresas a nivel local y podrían incluso incentivar aún más las creaciones de trabajo si es que se hicieran políticas de bajar impuestos de incentivar a que empresas internacionales pudieran colocar sus industrias y producción a nivel local eliminando en los impuestos para que sea la producción local y generaría trabajo son políticas que el mundo político no han querido hacer pero todas maneras administro haciendo tiene razón y realmente hay que llegar a un punto bastante bien malo para que lo pasen en el paso justamente todo este tiempo que lleva en el cargo que son unos pocos meses de haya generado un incidente internacional con la unión europea haya generado molestia todo el mundo diplomático y gran parte del mundo de relaciones exteriores de todas las tendencias políticas desde la izquierda al centro y la derecha y al mismo tiempo ahora llega al punto que incluso el ministro hacienda el mismo gobierno que nombró este subsecretario amigo personal de boliche que ha sido profesor en la universidad de chile bueno llega al punto que es bien curioso que incluso el ministro hacienda le tiene que hacer críticas por esto con bastantes molestias del mundo de las pymes realmente no sorpresa no sorpresa porque este señor josé miguel ahumada casi da la impresión que siendo una persona de izquierda bastante radical simplemente dice cosas como por su ideología bastante extremista a nivel colectivista y estatista y en la práctica tanto en la realidad como también a nivel ideológico moral se nota que está en lo incorrecto y efectivamente ha sido muy criticado por eso por internacionalistas por figuras de todo el aspecto político desde la izquierda hasta la derecha por su desconexión un poco con la realidad internacional que se supone que es el área que está viendo a nivel económico y efectivamente el tpp tiene algunos elementos por los cuales creo que es cuestionable parte de ellos tiene que ver el elemento de las semillas que muchas veces se cuestionan elementos de propiedad intelectual pero lamentablemente son elementos más cuestionables chile ya los aplica entonces incluso la firma del tpp como hasta ahora no afecta ni empeora las cosas simplemente trae beneficios porque las cosas que lamentablemente son malas ya se aplican en chile por otros tratados y otro tipo de acuerdo y lo que va a facilitar el tpp si se logra firmar y por eso están apoyados también por muchos emprendimientos es que muchos productos especialmente de alimentos que se producen en el sur de chile van a poder entrar en mercados que antes no entraban generando mucha riqueza y por lo tanto trabajo y eso es entrando en lugares como corea del sur japón singapur lugares que eran muy proteccionistas y han dejado muchas veces esa política gracias al elemento del tpp y por eso se impulsa tanto su firma y uno de los elementos que a los estatistas no le gusta pero me parece que es maravilloso esto de estos tribunales internacionales que castigan políticas de carácter estatista contra grupos empresariales como también distintos emprendimientos por ejemplo que puede haber sanciones internacionales si a un estado le da el tema de expropiar me parece maravilloso que haya consecuencias por eso o si se le empieza a dar esta idea de poner políticas proteccionistas antimercados también puede haber consecuencias ahora a los que les gustan esas intervenciones del estado y que el mundo político le guste meter mano dentro de todas las interacciones voluntarias de las personas eso no les gusta pero si uno cree en la autonomía en la autodeterminación en la producción de trabajo libre claramente es positivo que se den ese tipo de cosas ahora veamos qué ocurre porque ya esto el senado si no me equivoco ya lo probó falta sólo la no disculpen la cámara de diputados ya lo probó falta tan sólo el senado y vamos a ver qué hace el senado en este momento a futuro con estas cosas pero de todas maneras otro escándalo más del amigo personal de boric a nivel de tratados internacionales que ya avergonzado a chile a nivel internacional a nivel diplomático y bueno ahora genera incluso problemas dentro del mismo gobierno lo que les parece esta situación ven que son críticas válidas las que está haciendo el mismo ministro de hacienda de boric contra el amigo personal de boric a nivel de relaciones económicas internacionales creen que es bueno el tpp que es malo que les parece este señor profesor que han nombrado y que está generando tanto escándalos debería seguir en el cargo debería ser sacados todos aumenten los abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo nos veremos en el siguiente programa hasta luego y 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